Este mundo huele a mierda Mientras en mi papel envuelvo esta hierba Algo me espanta, me deja tirado y me levanta Como estas letras que me queman la garganta Como ese humo que se metió en mi cabeza y me ataranta Ángeles caídos en el infierno ahora cantan Y como siempre aparezco de repente Ahora mi cerebro se volvió venenosa serpiente Viene fuerte la marea, va a llevarnos la corriente Que chingue a su madre, el presidente y toda su puta gente Quien apoya al indigente O al que esta viviendo un fantasma en su mente Ya no construyas mas armas, construyo una droga que sea mas potente Inventa una pastilla para la muerte, para olvidarte Y por el suelo arrastrarte, poseído por mi arte Después de esta canción no vas a olvidarme Estoy cuidando tu celda como un gendarme Es el karma Creíste haber sacado tu mejor arma Viste ser el objetivo cuando tu peor enemigo está en tu alma Es un fantasma, suena la alarma Creíste haber sacado tu mejor arma Viste ser el objetivo cuando tu peor enemigo está en tu alma Es un fantasma, suena la alarma Despierto por la mañana, solo sé que estoy en medio de la destrucción humana Adicto a tus caricias y a tus besos, adicto a la marihuana Escribo una nueva historia y dejo escapar mi vida por la ventana Tal vez si no me vuelvas a ver mañana Hay tardes grises, estaré ocupado Arrancando árboles y sus raíces En esta selva hay pantanos, fíjate bien donde pises Para la muerte no hay edades, no hay idiomas, no hay fronteras, no hay países Como tu rostro en mi memoria, en blanco y negro, recuerdos grises Ya no hay olores ni colores, en las flores han perdido los matices Cada cien metros un letrero que te indique que recuerdes, fíjate bien donde pises Ya no hay lugar seguro aquí en esta tierra Cuando en el mar ya se han muerto todos los peces La soledad y destrucción es lo que ha dejado esta guerra Solo me mandas mensajes sin finales No los entiendo pero comprendo su emblema Creíste haber sacado tu mejor arma Viste en el objetivo cuando tu peor enemigo está en tu alma Es un fantasma, suena la alarma Creíste haber sacado tu mejor arma Viste en el objetivo cuando tu peor enemigo está en tu alma Es un fantasma, suena la alarma Creíste haber sacado tu mejor arma Viste en el objetivo cuando tu peor enemigo está en tu alma Es un fantasma, suena la alarma Creíste haber sacado tu mejor arma Viste ser el objetivo cuando tu peor enemigo está en tu alma Es un fantasma, suena la alarma Creíste haber sacado tu mejor arma Viste ser el objetivo cuando tu peor enemigo está en tu alma Es un fantasma, suena la alarma No, no, no